Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito al recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me encado, como el árbol deshojado, donde un día la besé. Y hoy al ver la envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me saqué. Y le juro todavía, no consigo convencerme, como pude contenerme, y ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pagos, y hoy mi experiencia lo pueda firmar. Si que un consejo no se enamore, si una muerta le toca hocicar, fuerza, conejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me encado, como el árbol deshojado, donde un día la besé. Y hoy al ver la envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me saqué. Y le juro todavía, no consigo convencerme, como pude contenerme, y ahí nomás no la maté.